El Señor está enviando a sus discípulos, todavía no estaba constituida la iglesia como la tenemos hoy y les da unas instrucciones a estos discípulos para formar la iglesia. Curar a los leprosos y sanar a los enfermos. Y siempre que voy a este Evangelio, trato de ver si lo que dijo el Señor era algo simbólico. Y no, realmente el Señor envía a los discípulos a curar, a sanar, a resucitar. Sucede que en la iglesia, podemos decir, este mandato del Señor ha ido disminuyendo bastante. Con razón el Papa Francisco ha dicho, y ha comparado la iglesia con un hospital. Porque debería ser el lugar donde encontremos sanación. El lugar donde se pueda levantar a las personas que ya han perdido la esperanza. Y pensaba en todo lo que hacen, especialmente los que cuidan a los enfermos. Todos los hospitales que la iglesia tiene alrededor del mundo, para cuidar a los enfermos, para sanarlos. Las hermanitas de la caridad, aquí mismo en Honduras, hay muchas obras en donde el reino de Dios se va manifestando y sigue curando a tantas personas. En segundo lugar, lo que hemos descuidado es el salir. Yo creo que una de las experiencias más bonitas es la misión. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de salir y hacer misión. Y el Señor le dice a los misioneros que no es tanto lo que van a dar. No lleven, no lleven, no lleven, no lleven. Cuántos programas, cuántos proyectos vienen y llegan a nuestro país, a los más pobres. Y no han funcionado. El Señor lo que nos pide que llevemos es un corazón dispuesto y que anunciemos el reino de Dios. Eso es lo primero que debe tener un misionero. El anuncio de que el reino de los cielos está cerca. Y cuando hacemos esta experiencia de salir, incluso los que nos hemos quedado en alguna casa, tenemos la oportunidad de compartir también con estas personas. Y repito, en lugar de nosotros ir y dar, aprendemos, salimos renovados en la fe. Yo creo que esto no lo debemos olvidar. Estamos llamados a ponernos en camino. El cristiano no es una persona estática, pasiva. El cristiano, el cristianismo es dinamismo. Estamos siempre en camino. Anunciando el reino de Dios. Y si nuestra fe va disminuyendo, una de las maneras de pedirle a Dios que nos renueve es salir. Hacer un nuevo éxodo. Y ahí vamos a encontrar la liberación también que necesitamos. Preguntémonos también si nosotros sentimos este llamado del Señor. Y pidámosle que la iglesia sea cada vez más ese lugar de acogida, de curación. ¿Cuántas veces ahora las personas acuden más a un psicólogo y está bien? Porque ya no hay los espacios de acogida para ellos, las comunidades dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces nos vamos fuera a otros grupos con amigos y está bien? Pero porque no estamos encontrando ese lugar de sanación en nuestras comunidades, de encuentro. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a trabajar para que nuestra iglesia sea cada día más ese lugar de acogida. Amén. Amén.